La historia del judío La historia del judío La historia del judío ¿Eh? Es el traje que no tiene comparación con el judío Pero es que tu padre, no, no quiere gastar sus puto duro en nada La lía No se si va bien es el motor, tengo la cinta para cambiar Este me da un puto miedo, sabes que en una de estas se le va el culo para que y para allá Ya no patina eh, ahora con el auto blocante No se si va, no se si va No se si va, 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 no se si va Es que aquí uno de estos te la lia, tío, es que son la puta polla Vamos, vamos, vamos ¡Más allá! ¡Más allá! Música Bueno, yo creo que está muy inflada la rueda Música La recta te pasa, pero por el mundo, eh Música 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 No sabes si te raro te va a gustar ¡Suscríbete! 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 Bien, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Corre, eh! Este es el Mercedes No te dejes sentir mas malo, que no te deja pasar chaval No te dejes sentir mas malo, que no te deja pasar chaval